¡Uh! Pulsa Gama alta, ahí estamos Desenfoque, movimiento, intensidad Por defecto, no, no quiero desenfoque de movimiento Eh, idioma Portugués, brasileiro Audio, volumen de música Vamos a bajar la música un poco Ahí está bien Interfaz Está muy bien todo Vamos a ver Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a jugar World War Z Eh, vamos a jugar la compañía cooperativa Pública, en línea privada Eh, sin conexión Sin conexión vamos a jugar primero, ¿no? Armas Vamos a ver Solamente tengo esta, ¿no? Microfusil Esta, esta, esta Supongo que las vas desbloqueando Y luego ya las vas agarrando dentro Dentro de la partida y demás Ok Apariencia, vamos a cambiarnos la apariencia Vamos a ponernos Vamos a ser esta mujer No, mejor no Vamos a ser Un chino Un anciano chino Este en el pastel Ya están Pre, 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 elegí Pre, de, um De facilitator Of our development Of our development Processes Llegad al metro ¿Por qué lo siguen poniendo el español? Bueno, es que si Ellos Ese no es español Los españoles hablan castellano Esto Debería decir de que Castellano Español Nosotros Toda Latinoamérica Y bueno Estados Unidos De que no me vas a decir Que en Estados Unidos No hay un chorro de personas Que hablan español No, bitch Pinche pendejo Get to the evac center And get the fuck out of New York Or we die here Or we die here Ok 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 Aquí No creo que haya Armas ni nada De eso No No Me agacho con ese Cambio de arma Con Y No, no, no Cancela, cancela Ok Apunto Disparo me imagino Y con este Ok Vamos a abrir Tu madre Ah La Oh Vámonos Ahora si Míralos Míralos Ay Dios A ver chance Uhhh Ay Lo siento Ok Creeper Creeper Ay Dios Santo Esto me recuerda Mucho a Led for Dead Pero de Madre Se Ahora no Están dos Perrados Eh Municio Nada Y mira Cuando corre Se agacha Eso me recuerda Mucho al Gears Que por cierto Ya lo Ya grabé El Gears Of War Pero como es Octubre Pues dame chance ¿No? Míralo Uy 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 Dios A ver A ver A ver Cálmense 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 Ay cabrón Ay cabrón Dios Ahí estamos ¿Viste ese? Su perra madre ¿Esto qué es? Ya tienes botiquín ¿Y balas cuándo? ¿Dónde agarro? ¿Qué onda? Dios Dios Santo Un Creeper ¿Cómo Que un Creeper No te Entiendo ¿Esos Que hacen ¿O qué? ¿Era Ese El Que se Escuchaba Uy No No Uff Cabrón A ver Recarga Granadas De fragmentación Ajá Ya tengo Fusil Explorador Esta primaria Recarga Municial Botiquín Como uso botiquín Como uso botiquín Como uso botiquín Como uso botiquín Ah ok Ay tengo que dejarla presionado Esto es A lo Fortnite Muy bien Ay Dios Jala o no jala Esta madre Uy Dios Cuidado Vámonos 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 Ah muy bien O sea Se aparecen aquí Junto a mí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Sí Rifle de carga Es que este es francotirador Este no Igual si alguien Lo quiera agarrar Pues adelante Comienzo a pensar Que igual Era mejor idea Este Jugar en línea Ametralladora Pesada Esta si la quiero Ay Dios Ay Dios We take out enough of them, we can get down the elevator shaft No Ah, cabrones Cabrones Ah Dios, mira a los diéramos Adios Malditos hijos de su Lo que hice mamá, tenemos que descargarlo Ay dios No Déjenme Ah Mira eso Uff Dios, perdón, perdón si estoy muy callado eh, pero es que de verdad, tengo que concentrarme si no o no Si no, no hago nada Ay dios santo No hay auto apuntado aquí No, creo que no, creo que no es momento para A este Wally me gusta más, como la vegas perro Si este me gusta más Uy, no Vátenla a este cabrón Pobres Los Star Wars Ese cabrón es el que infecta O sea, el que, el, este es como el, como se llamaba, el que se copia Me curo, me curo Me curo, me curo Por ahora, si Oye, los perros, los perros Espero que no los escuchen, voy a A tratar de editar todo este mugrero Todo lo que se escucha Muy bien Eh, no me cure Como negro Ya no tengo Muy bien, aquí que hay Escoped Ah, lanzagranadas Botequín Eso está muy bien Hay que bajar, no? Muy bien Eh, pfff La coloco Ok, eh, lanzacohetes Este no Granada de fragmentación, esta la agarro Abre el caja, vamos a ver que hay Botequín, bueno, por si acaso Escopeta automática pesada No hace falta Eh, y vamos para arriba Uy, ya, ya casi llegan, ya casi llegan Este que es, escopeta de combate, no Pues el de combate clásico, principal Es el que tenía ahorita Mira, sabes que? Va a chingar la tomada, me quedo con esto ¡Dios! 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 Mira eso Mira eso Ya destrozaron un alambre Ya destrozaron un alambre ¿Quién es el siguiente? ¡Dios! ¡Dios! ¡No más bulls! ¿Por qué ya no jala? Recargar munición ¡Dios! 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 hay que recargar aquello VAMONOS!!! como se nota mi buena punterilla wait esperate oh oh shhh ah ahhhh ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿A dónde hay que ir? Al subway, ¿no? Dijeron, al subterráneo. Muy bien. Vamos a recargar esto. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Su puta madre. ¡Vámonos! Sin detenernos, directo. Ok. ¡Fuego! ¡Fuego! Recarguen, recarguen. Mira de dónde salen, mira de dónde salen. ¡Fuego! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Abre, abre! Hay que acabar con el Screamer, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Aquí abre, abre, abre! ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vámonos! Lo siento, me largo yo ¿Qué hay aquí? Suministros Aquí los tengo a tiros a todos Mira, mira, mira Siguen un patrón al parecer Mira Todo sobre la misma, sobre la misma fila Me gusta la salida Por acá ¿Qué dice? No puedes llevar más cajas de su... Ah, tengo que regresarla Perfecto Uy No 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 Puta madre Maldición Maldición No Una partidía, hombre Fue una partidía acá Leve Levesona Lo voy a dejar aquí ¿Por qué? Porque pues no es un juego así como que tú digas De que Uh, sigue jugando Y la madre No Eh Pero bueno, en fin Espero que te haya entretenido aunque sea un poco Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Everybody In the world Are you with me? It's too late to try to run We run The city It's my time It's showtime Held me down Now it's don't give a fuck time It's go time It's showtime Say it with me Everybody Let's go Here's Here's